...y sacó ese carácter de los nuestros. ¡Ojo que viene Amiri! ¡Gol! No ha acabado el partido. El golpeo de Amiri ha rozado en la cabeza creo que de Marc Roca. Y se ha ido para adentro. Gol de Alemania. Estamos a dos minutos algo más. Más la prolongación. Hay partido porque en esta jugada, en este lance aislado, en el que Amiri ha recibido, se ha dado media vuelta. El balón ha rozado en la cabeza de Jesús Vallejo. Ha despistado a Antonio Sibere. Le ha hecho un globo imposible para el portero español.